Ok, entonces va a pasar el de un equipo y la va a tirar. Si logra caer parada, entonces va a esperar el del otro lado. Si este la tira y cae parada, entonces hay un empate. Hay un empate. Pero si viene el de este equipo y no cae, y viene el de este equipo y cae parada, entonces el de este equipo, Diablo, la gran puchica, el que la logre parar va a elegir un reto de todo esto que tenemos aquí para el contrincante. El contrincante que perdió. El que perdió, dejó caída. Las cosas que tenemos son las siguientes. Por Dios que pasa la abésima y pasa el tico, y a la vez cae mal el tico, le va a poner que se tome una. Tenemos, callate Julio, por favor. Por mí, tempe. Vaya, tenemos tomate, cebolla, consomé, ajo, mostaza, salsa perrio, salsa negra, harina de pan, y tenemos aceite. Y los huevos que ya los van a trapar, chiquilín. Sí, sí, sí. ¿Quién los trae? A ver. Sugar, tío, usted, que los consiguió. Sí, estrellado. Yo voy a traer un regimito de... Ahí dan huevos, povos. Ahí los guineos dan huevos. No, van a dar recimo guineo. Ustedes no están conciando mucha risa. Y no sé quién fue. Va, va, vaya. Entonces... No, estas van a hacer, hombre. Están mejor, esta. Están mejor, esta. Están mejor, esta, van a hacer, hombre. Ya le quitaron el agua a la muchacha. Y no, una sola. Vale. Entonces... Ahora ya entendieron. Porque si no entendieron... Va, chivo. No, si ahí están también los chiles. ¿Qué pasa? Sí, memoria me lo puedo yo. Ay, chiquilín. Sugar, atrás de los huevos vos. ¿O quién puede ir rápido? Ni una moto ahí. Hay moto ahí. Ay, que estaban todos, estaban trabajando. ¿Cómo la cuanta se digitada? Ahí está el carrito. Ah, ahorita todas. Ah, no, chicos. Anda por ahí. Ahí está el chico. Ve, decirle a él. ¡Chico! Dice el camarón que le va a traer los huevos. ¡Muevele los huevos! ¡No te van a casa! ¡Camarón, no te van a traer! ¡Vos a ver dónde los tienes, dice! Un cartón, por lo menos. Un cartón. Vaya, entonces también tenemos, miren acá, los chilitos. También es para el chile, para el chile. Ay, el chile también. ¿Cómo vamos a coger que el chile se come con tricante? Sí. Ok. Vaya, entonces, espero que me hayan entendido. Yo no lo entendí. Bueno, ok. Ok, entonces, vamos a dar inicio, por favor. Pírenme, pase el chile. O usted, llegalo. Pero va a ser pareja. O sea, va a pasar una persona y va a pasar una persona. Ok, que pase la vez y que pase el chico, vaya. Como quiere pareja, va. Va. Oye, pues. ¿Acaso? Vamos, tico. Esta es la tía, madre. Esta es la arquitecta. Vaya, a ver, sí. Si vos la lográs parar y el chico no, vos elegís el peor reto que te caiga mal para el chico. Si el chico la para y vos no, entonces el chico elige el reto para vos. Si ninguno de los otros para, pasa la siguiente pareja. Si ninguno de los otros para, pasa la siguiente pareja. Si los dos paran, entonces un empate, se salvan los dos. Ok, pero vos, ustedes tienen que hacer una fila, por favor, acá. Y así como quede esta fila, así va a quedar la fila también de este lado ya. No vean contra quien les toca, solo pónganse, hombre. Solo pónganse, no importa con quién les toque. Viejita, vos esperate quien tenga menos para que vayamos con ellos. Vaya, cuéntense, por favor. Once. Cuéntense ustedes, por favor. Doce allá. Es que le falta la Ale. ¿Cuántos? Doce. Aquí falta la Ale. Aquí falta la Ale. Ok. Entonces, ahorita que venga chico, le ponemos de pareja a la Jenny, una que vea para cada lado. Vaya, entonces comenzamos con estos dos. Vaya, a ver. Si no lo logra, ya sabe lo que le toca. ¡Vamos, Paisi! Haga buen tiro para arriba. Mira, el bichito ya está riendo. ¡Déle, déle, suérele, chóchele! ¡Déle, suérele, chóchele! ¡Déle, chóchele, chóchele! Si la chóchele, le das alergia, dice. Despreciada para que desprecie a tu tío, Tico. Sí. Está bueno, Paisi. ¿Un intento? ¡Ups! Ok, Tico. Párenla, Tico, por favor. ¡Ups! 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 Como sea, como sea. Como sea, como sea, como sea. ¡Ups! ¡Ups! Ok. Si vos no la parás, ya... ¡Ups! Vaya, Tico. Digo, vaya, Mario. La voy a poner fácil, una cucharada de esto. ¡Ijo! Ajo, una cucharadita. Fácil, para que empiece. La blanca, la blanca. ¡Ijo, ajo! ¡Vamos, tía David! ¡No le tenga miedo! ¡Eso! ¡Ijo! ¿Verdad? Sí, ajo, bácalá. ¡Ay, don Pé! ¡Señor! Voy por el chiquito. No te voy a castigar, Dios. ¿Qué le tocó? ¡Ajuntos! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡No, viejo, viejo! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, así como se van formando las parejas, así van a ser la otra rona. ¡Vaya, la otra rona! ¡Vaya, como que comida, la agarraste! Ayúdese, está pasando la batalla. ¡No te vayas a castigar, Dios! ¡No te vayas a castigar, Dios! ¡Él es un pey! ¡Ya, bien! ¡Ya, bien! ¡Oh! ¡Para acá, para acá! ¡Ey! ¡Para acá, para acá! ¡Ey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, pe! ¡No, pe! ¡Eh! ¡Se salvó! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Salvó! Ok, elija el reto. El reto es el consomé. ¡Consomé! ¡Uchicle! ¡Oh! ¡No, pero mira qué feo es! ¡Sí, la cucharada! ¡Oh, la hermana le tocó junto! ¡Vaya, cuquita! ¿Aquí es el momento de desquitarse? ¡No, no la va a poder parar! ¿Cómo que no? ¡No, si usted ha jugado y ha practicado! ¡El mío muerto! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a ver si dan a Jel y se les quita el hermano. ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Así, más. ¡Jajaja! 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 que vaya todo que vaya todo yo que la zona de la zona de la zona jugo jugo un go eso parece una fuente vaya entonces Doc me quiere ayudar a llevar un puntaje porfa ahorita van uno a uno uno a uno vamos a ver Julio versus el diablo ayudante ayudante vamos diablo vamos Julio vamos Julio vamos Julio vamos Julio vamos Armando y i jajaja y que está armando de trampa como no porque está acostumbrado a pararla que aquel día estaba practicando allá si se voy a una mordida pero no sólo morderla de comérsela no una mordida hugo hugo no no se va a practicar hugo y el siguiente pareja y 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